Glosa en undécimas para Yolanda Moreno, original de Leopoldo Silva. La cintura de Yolanda, al compás de la chipola, se curva como la palma cuando el viento la tremola. Palma sola, Alberto Arbelo Torreal. Sobre la tierra albariza su prieta carne destaca. Voces de cuatro y maraca van diciendo por la brisa todo cuanto se precisa. Lo que el baile pide y manda, y en el tiempo se desanda con su perfecta presencia, pues la danza lo demanda para que tenga vigencia la cintura de Yolanda. Ingrávida, casi sueño. Halles del aire me traes en vuelo de faraláes donde el lirio es breve dueño. Teje y desteje su empeño, como el vaivén de la ola, un rumor de palma sola. Un clavel que al viento prende su perfume y su corola, mientras su cuerpo se enciende al compás de la chipola. Inicia su baile el vuelo, casi espiga impresentida, como en una despedida la levedad del pañuelo, para establecer su cielo gracia con sonrisa en palma. No da reposo ni calma a lo que busca y procura, porque pone cuerpo y alma cuando su frágil cintura se curva como la palma. Hay gracia tan saltarina, hay del talle que se quiebra, mientras con los pies en hebra su espiral la serpentina. Fragilidades de ondina, curvas de la caracola, espasmos de la amapola, ritmo que el tambor desanda, palma sola, palma sola, así se mira Yolanda cuando el viento la tremola. ¡Suscríbete al canal!